Hola, buenas tardes a todos. Sé que se nos está haciendo difícil llevar esta cuarentena y bueno, acá en mi casa a mí me piden que sea creativo y la verdad que no sé qué es ser creativo. Pero bueno, les voy a presentar a mi familia. Acá mi hermana va a hablar un poco de lo que está haciendo ella en esta cuarentena. Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo acá estoy compartiendo vía online, ahí en esa cámara que está mi abuela, ahí mi mamá, ahí mi primo y unos amigos más. Tengo siete celulares donde estamos todos conectados. Y lo más lindo que ahora manda un recital Cristian Castro, online para todos. ¡Ah! ¡Cretan Castro! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué lindo! No veo la hora. Estoy viendo muchos artistas con esto de la cuarentena en casa. ¿Qué va a hacer? Espero que ustedes la estén pasando bien. La verdad, te soy sincero, a mí me rompen demasiado las pelotas todos estos pelotudos que ahora toca la guitarra en internet. Hacen recitales. Presten atención, se escucha como el orto. Se escucha como el orto. Si yo agarro la guitarra y me pongo a cantar, no es lo mismo que estar en Estadio River. Estamos y no estamos para cantar. Porque yo lo que me pregunto es, ¿quién tiró la bombita esa con el puto virus? A mí no me cagan, ¿eh? A mí me van a cagar con esta cara. ¿Sabés lo maño que tengo yo? ¿Sabés la calle que tengo? ¿Sabés la calle que tengo, papá? Acá la tiraron. Acá la tiraron. La tiraron. Date cuenta. Tiraron una bombita, como la bombita de dolor a la secundaria. Tiraron un virus de mierda, ¿entendés? Que nos están hinchando los huevos a todos. Y acá lo que se viene es la pandemia. Acá se viene la pandemia. Acá van a morir mucha gente. Van a morir todos, todos. Hasta yo voy a morir, ¿entendés? Yo voy a morir. Y vos te cagas de risa, ahí boludo. Esperando a Cristian Castro, la concha de tu hermana. ¡Se viene la pandemia! ¡Se viene la pandemia! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡Cerrá la puerta! ¡Limpiate los pies con la avenida! ¡Limpiate los pies ahí! ¡Dale! La mano con la cola, 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 los ojos, los ojos. Me tiro el cola a los ojos, me tiro el cola a los ojos porque te puedo entrar por los ojos. Yo necesito antiparras grandes, antiparras gigantes porque me va a agarrar la pandemia, ¿entendés? La pandemia, la pandemia nos va a matar a todos, todos vamos a morir. ¡Limpiate las patas al perro! ¡Limpiate las patas al perro! La gente se pone un poco paranoica, ansiosa, pero bueno, yo quiero explicar que si colaboramos entre todos, no nos va a pasar nada. ¿Qué va a pasar? Uno tiene que pensar en todo lo que hace, hay que reflexionar sobre estos tiempos que no nos vemos, qué haríamos después, cómo éramos antes, y bueno, hay que agachar la cabeza, hay que resignarse, estar encerrados en casa y bueno, esperar a que todo esto pase. Pero no se pongan así alterados, por favor, se los pido, no se pongan así, ¿cómo se los tengo que pedir? Por favor, por favor. Yo ayer remonté el barrilete arriba del techo, sí, estoy arriba del techo, al remontar el barrilete, salí corriendo y me olvidé que estaba en el techo y me caí. ¡Oh, oh, oh! ¡Mirá cómo me quedó el ojo! ¡Me caí todo! ¡Me metí un palo en el ojo que había tirado ahí! ¡Qué boludo! Hoy a la noche ya salí a tirar cañitas voladoras que me quedaron de Navidad. Sí, ya salí a tirar cañitas voladoras. O sea, ve, que esto es la cuarentena, tengo una gana de sacarle el CG a seis ruidos, ese Willy, loco, ese Willy con el CG. Tengo que salir a andar en moto, seis picadas. Hace rato que no salga, loco. Tiene el podrido, con esta cuarentena, con esta cuarentena, con esta cuarentena, con esta cuarentena. Pibe, dejaste de hinchar los huevos, querés. Dejaste de hinchar los huevos. En mi época no salíamos a remontar el barrilete arriba del techo. No salíamos el Willy con la CG ni le cortábamos el escape. Pibe, no sigamos a boludeces. Pensá, en mis tiempos nosotros íbamos a la orilla del río y tomábamos agua del río. Ahora vos vas a decir, dentro de diez años, en mi época salíamos los viernes, los sábados, hasta las cuatro o cinco de la mañana en el boliche, todos amontonados. Porque eso no va a existir más. Eso no existe más. Ahora vamos a andar todos con la cara tapada, todos con la cara tapada. Yo tengo un amigo que es sordomudo, que el otro día me lo crucé, yo iba con el barbijo y no me podía leer los labios. Se hizo difícil entendernos. Ahora va a ser difícil. En los partidos de fútbol van a jugar con barbijo. Los directores técnicos en el banco no van a tener que taparse más la boca para que no le den los labios. Porque vamos a tener barbijo. De acá a la eternidad, pibe. Porque ahora hay coronavirus. Pero se vienen muchas más guerras de estas. Se vienen muchas más. Bueno, no los interrumpo más. Los dejo con una canción de la banda que yo tocaba, que fue hace muchos años. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras hasta mí. Gracias, loco. Pues bueno, chaval, espero que este video te haya gustado. Y si fue así, ponle ahí abajo un me gusta. Muchas gracias y que tengan feliz cuarentena.